Lo es, porque supone la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, incluyendo lesiones físicas, enfermedades, miedo a ser atracado y las secuelas emocionales que esto puede suponer. Además, no solamente para el que sufre el atraco directamente, sino también para todos aquellos que han podido ser testigos.